En la iglesia de los perversos se ve todo lo dañino, lo destructivo, lo fundamentalista, lo radical, lo extremadamente grosero. Y cuando digo en la iglesia de los perversos, no me refiero a la luz del mundo. Porque la luz del mundo, nacida allí en Guadalajara, apenas tiene unos cuantos años. La verdadera iglesia perversa, perversa, completamente perversa, se llama la iglesia bendita del séptimo día. Una secta espantosa. Se creen los elegidos de Dios. Se creen los que tienen la verdad. Se creen los adventistas del séptimo día, que son la verdadera luz del mundo. En la iglesia de los perversos, que se creen enviados, que se creen usados por Dios. Y espantosamente, los adventistas del séptimo día creen que todo aquel que no cree como ellos, simplemente será destruido con fuego y azufre. Mis amigos, la luz del mundo es un niño de teta frente a la perversa iglesia bendita del séptimo día. Esa maldita iglesia bendita del séptimo día, la conozco desde el año 1970. Y hasta el día de hoy, estoy viendo sus borradas. Sus borradas de creérselos elegidos, los enviados y los usados por Dios. Y su fanática forma de mirar que todos los demás, los que no están con ellos, simplemente son perversos enemigos de la verdad.